Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Como la primera vez Abrirle esos labios, yo le encontré la clave Si tocas la puerta, ya yo tengo la llave Besito en la venda, dime lo que te sabes Bésame, bebé, como si el mundo algún día se acabe Recuerdo la primera vez, cuando todo comenzó Yo pensé que te iba a hacer Saludos y adiós Pero cuando la besé, dije, anote un gol A lo maradona me acompañó en la mano de Dios Como tú te pones, cuando mi lema te destruyó nada de pom, 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 pom Te lo creas que hoy te toca De vivir el pasado, que estamos presentes los dos Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Como la primera vez Como la primera vez Pasé la madrugada pensándote, imaginándote Que te tenía ya frente a mí Ay, desde la mañana todavía pensándote Y mira cómo te conseguí Hasta te mandé flores Y no recibí ninguna respuesta No, 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 no Y pa' que te enamores Tengo el corazón ya puesto en oferta Na, 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 na Como la primera vez Yo recuerdo Que tú me besabas Y me llevabas Al cielo me tenías Envuelto Cuando me iba Regresaba por más Ay, bebé Nada se compara con eso Y mira que viajo por el mundo entero Quiero que sepas que tú eres la mujer más caliente La que me hace sentir completo Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Bésame, bebé, como la primera vez 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 Bésame, bebé, como la segunda vez Bésame, bebé, como la segunda vez Bésame, bebé, como la segunda vez